Yo tenía miedo a la soledad Pero ahora que lo pienso creo que hable de más Pensaba que eso de sacarte de mi vida era una cosa tan sencilla Pero en el fondo de mi pecho poco a poco fue creciendo esta agonía Y ahora que te vas Se me ha ido lo valiente y ya no me siento tan fuerte Y mi corazón está muerto de miedo Porque vamos a perderte Y esta vez para siempre Y ahora que te vas Con el nudo en la garganta sin poder decirte nada Detenerte es imposible porque ya tu decisión está tomada Y me duele el alma Ver como nuestra historia Por mi culpa se acaba Y ahora que te vas Se me ha ido lo valiente y ya no me siento tan fuerte Y mi corazón está muerto de miedo Porque vamos a perderte Porque vamos a perderte Porque vamos a perderte Y esta vez para siempre Y ahora que te vas Y ahora que te vas Y ahora que te vas Con el nudo en la garganta sin poder decirte nada Detenerte es imposible porque ya tu decisión está tomada Y me duele el alma Ver como nuestra historia Por mi culpa se acaba